con María Inés Fariello, que es matemática e integrante del GACH. María Inés, bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, buen día. Gracias por recibirnos. ¿Cómo definís la situación del país en general, de todo Uruguay en materia de números hoy? Está un poco, por un lado, un poco entreverado desde el punto de vista de la dinámica, ¿no? O sea, hemos tenido como unas variaciones en los números medio grandes, pero bueno, lo que tenemos la referencia y que vemos todos los días es el mapa donde tenemos ya tres departamentos pintados de rojo, ¿no? Y no es un mapa, ese índice no es un mapa a veces que decimos, bueno, le ponemos colores, sino que realmente el índice de Harvard refleja diferentes situaciones donde son muy diferentes. Montevideo y Rivera vienen, ya se hace bastante en un rojo que empieza a ser preocupante, sobre todo en Rivera y Montevideo, está como bien concentrado en las dos ciudades. Rivera ya hemos escuchado bastante hablar estos días, es un tema complicado porque el libramento está complicado y todo Brasil, la influencia de Brasil es bastante grande. Y bueno, eso también se está empezando a notar en Rocha, ¿no? O sea, ayer creo que fue el intendente que decía justamente que la mayoría de los casos en Rocha no es tanto la influencia de los ciudadanos de Montevideo que fueron al este o de otros departamentos, pero bueno, digo Montevideo porque es el que está más complicado, entonces es el que tiene más chances de llevar casos positivos hacia el departamento, sino que más que nada está localizado en las ciudades más fronterizas, entonces también nuevamente se puede atribuir a un problema de las fronteras. Montevideo, bueno, ya lo comentaron hace un ratito que es bastante complicado. Marinés, Fernando Paganini, el referente, el líder del equipo de matemáticos del GACH, ha hecho dos proyecciones importantes en los últimos tiempos, ¿no? Una fue aquella que dijo, si esta tendencia se mantiene, en 15 días vamos a tener más de 300 casos nuevos, que nos parecía una barbaridad, mira hoy, y se dio, se dio. Después hizo la otra, a mediados de diciembre dijo, si esta tendencia se mantiene, a fin de año, el 31 de diciembre, tendremos 1.200 casos diarios. Esa se postergó un poquito, recién sobre el 10 de enero llegamos a esos 1.200 diarios. Pero la pregunta es, ¿llegamos tarde a los 1.200 nuevos por día porque bajaron los test o porque realmente se desaceleró la pandemia? ¿Qué decís vos? Un poco de todo. Nosotros lo que notamos un poquito de desaceleración fue en los días previos a Navidad, más que nada, entre el 18 y, bueno, algunos días, y el 24 más o menos, ahí hubo como una pequeña caída donde el testeo parecía seguir viniendo bastante bien, pero bueno, nada, después vino el periodo entre Navidad y Año Nuevo, fue bastante raro, entonces ahí realmente no podemos decir, o sea, la cantidad de reportes sabemos que bajó, bajó en un porcentaje, entonces hay algunos casos que sí, capaz que no se llegaba exactamente a los 1.200 casos y hubiéramos andado en 900 o en 1.000, pero lo importante de esto, más allá de decir, bueno, llegamos o no llegamos a los 1.200 casos, es que seguimos creciendo, o sea, ni siquiera llegamos a estabilizarnos, ¿no? Entonces, eso sigue mostrando que la situación sigue complicándose, que sigue creciendo y que estamos lejos de empezar a bajar los casos para recuperar el control. Buen día, Marínez. Ayer en un programa radial, en el programa Rompecabezas, Daniel Herrera, otro integrante del GACH, hablando de este posible subregistro, él dijo que, según lo que él estima, entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, en este periodo de las fiestas, él calcula que solo se registró uno de cada tres casos reales de COVID. ¿Podemos tener un subregistro de esa magnitud? Sí, ese cálculo lo hace Daniel basándose en la cantidad de entradas que vemos en el CTI. Como les contaba, el registro había empezado, bueno, obviamente en marzo-abril habíamos visto más o menos una magnitud un poco parecida en su registro. Después, con el esfuerzo de testeo que se hizo, esa situación fue mejorando mucho y se deterioró en los últimos días, en las últimas semanas. Entonces, es un número posible. Y el dato, porque si tenemos un subregistro y el número de test varía, ¿el dato de personas en el CTI puede ser el más confiable para mirar y tener la magnitud de la pandemia? Sí, porque ahí, o sea, en el número que se vas a dañar es una combinación de los que entran al CTI y también los que fallecen sin pasar por CTI. Sabemos que hay algunos de esos casos también. Entonces, esos son los lugares donde es muy poco probable que se te pase un caso, ¿no? O sea, que entre ahí en la CTI y que no lo detectes que estuvo infectado o que está infectado COVID, con COVID es bastante poco probable. Entonces, ahí es donde decís, bueno, yo acá estoy realmente censando a todos y eso basándose en los registros de literatura internacional y comparando con resultados serológicos de España, ¿no? O sea, botejando con otras fuentes de datos, no solo quedándose con la incertidumbre de más o menos esto que se vería. Vemos que el porcentaje, según las edades que se contagian, se mantiene bastante constante. Entonces, eso es lo que nos permite como hacer el cálculo para atrás y tratar de decir, bueno, ¿cuántos debería haber infectados hoy? Bueno, en realidad es cuántos debería haber infectados hace una o dos semanas en base a lo que estoy viendo hoy en el CTI, ¿no? O sea, porque los que vemos hoy en el CTI son personas que se infectaron en general una o dos semanas para atrás. Es más o menos una semana después del inicio de síntomas y el inicio de síntomas a unos cinco días más. O sea, que eso da unos 10, 12 días para atrás y nos informa sobre eso. Claro. Y la pregunta, entonces, bueno, ahí emerge el subregistro. Es decir, ¿cuántos tendrían que haberse infectado para que haya tantas personas en el CTI? ¿Y por qué no los estamos registrando? Bueno, siempre es difícil. Sabemos que hay un porcentaje que es grande de asintomáticos. Entonces, no importa en qué momento de la pandemia hayamos estado, hay un número grande que no lo vamos a registrar. O sea, que se nos va a escapar sí o sí. ¿Qué pasa? Esos son los que infectan a otros sin saberlo y ahí es de donde nacen un poco los que se infectan sin noción de exposición, ¿no? O sea, me infecté y puede ser que me infecté en un lugar donde la persona no me pudo avisar porque no la conocía, yo qué sé. Estuve cerca en un parque o en un bolicho, lo que sea. O es alguien que sí conozco, pero nunca se enteró que estuvo infectado. Entonces, no me puede haber avisado, che, mirá que me infecté porque realmente no se infectan. Entonces, eso también se refleja un poco en la cantidad de números, de personas, perdón, que se infectan, no son números. Eso es bastante horrible porque uno se empieza a dejar de... Y no hay que olvidarse que los números que miramos todos los días son personas y, bueno, cuando van CTI y fallecidos es mucho peor, ¿no? Entonces, a veces hablamos de números y no hay que olvidarse que son personas los que están atrás y es una situación delicada. No sé, perdón, me tomo, pero dale. Y ahora, ¿cómo están trabajando con el verano, no? Que me imagino que también debe tener sus dificultades al momento de ayer proyecciones. El Ministerio de Salud Pública lo que solicitó es a todas aquellas personas que se fueron de vacaciones, que volvieran y por lo menos se aislaran unos días. ¿Crees que puede llegar a un efecto rebote en Montevideo? ¿Cómo se están manejando las variables verano? Sí, es un efecto rebote que puede ser bastante grande porque las personas cambiaron muy rápido de muchas redes de contacto. O sea, desde antes del 24 de diciembre que de repente estaban en sus rutinas diarias, 24 y 25 muchos se juntaron si bien con poca gente, con familia extendida a veces, ¿no? O sea, con dos, tres núcleos familiares más. Después el 31 y el primero de repente también. Y después se fueron de vacaciones y ahí cambiaron otra vez a capaz que solo un grupo de amigos, pero lo pasa. Entonces fueron muchos cambios rápidos donde ahí la probabilidad de infectarse de alguno que se haya infectado sin querer. O sea, las burbujas que deberían mantenerse chiquitas es como que se extendieron un poco más grandes. ¿Y tienen números de eso? ¿Eh? ¿Tienen números de cuánto aumentaron los contactos de las personas? Me recuerdo que al principio de la pandemia eran dos o tres por cada contacto por persona, después había aumentado a 20. ¿Ahora sí hay algún número en ese sentido? No, no he tenido oportunidad de ver los números nuevamente. Sí, en junio, julio era seis en promedio y después llegó hasta 20. Pero bueno, ese es otro número más que nos ayuda a pensar en que la cantidad de test es relativamente baja, simplemente multiplicando, ¿no? O sea, diciendo, bueno, si tenemos 900 casos diarios y, bueno, suponiendo que estemos haciendo un esfuerzo y estemos bajando, sabemos que seguro menos de seis contactos que era lo que había julio, junio, julio y era cuando estábamos todos bastante quietos, no va a ser. Entonces, ya de pique tendríamos que dar 5.400 casos por día que deberían ser por contactos generados sumando a todos los otros motivos de testeo que hay. Entonces, ese es otro indicador más de que justamente falta testear un poco y ahí es otro lugar donde se puede estar escapando, ¿no? Si no nos da para testear a todos los contactos, puede haber contactos que no hayamos testeado y que se hayan contactado, capaz que asintomáticos, pero bueno, el tener disminuida la capacidad, no disminuida, la capacidad de rastreo sigue y siguen tratando de hacer todo ese trabajo, pero hay tantos casos con tantos contactos que el no poder seguir y llamar a todos los casos desde el Ministerio, desde la visa, es también un problema y es algo que ayuda a que no podamos atrapar todos los casos como deberíamos. Marinés, te proponemos hacer una breve pausa y enseguida volvemos y seguimos charlando con vos. ¿Puede ser? Perfecto. Gracias. Gracias. Ya venimos. Ya venimos.